300 millones de años, todos los continentes actuales estaban unidos. Las Américas, Asia, Europa, África y Oceanía eran uno solo y lo llamaban Pangea. Y nosotros, desde el 2013, hemos vuelto a unir al mundo. Somos Pangea FM.com Aquí estamos Haciendo Radio. Llegó la hora de hablar entre nos. Desde ya, escuché un espacio muy variado con asesoría familiar, guía jurídica, excelentes invitados, entretenimiento, salud y la mejor música. Y ahora, entre nos, con Roxana Araujo, por Pangea FM. Amables oyentes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Entre Nos con Roxana. Bajo la dirección de Edgar Paredes, la producción de Randy Waltz, administración Aymara Bentancur y, como siempre les digo, en las manos mágicas del control, Ger Legisa. Y también siempre con la colaboración de Randy Waltz. Agradecerles a todo el equipo por hacer posible que Entre Nos con Roxana esté aquí acompañándoles desde Pangea City. Esta casita en la cual estamos siempre, siempre convocando a que nos sigan a través de las redes en Facebook, en YouTube e Instagram. Y si quieren acompañarnos y estar aquí en la noche de hoy, no solo escuchándonos, sino también poder vernos, escribirnos, pueden hacerlo, como le decía, a través de Facebook e Instagram o YouTube. Van a la página de Pangea City, allí le dan like, se suscriben y reciben toda nuestra programación. O en las redes sociales de Entre Nos con Roxana, Roxana con X, como siempre les comento, porque, bueno, yo también soy un artista, así que tengo mi nombre con X. Y decirles que allí pueden encontrar todo, todo el contenido de Entre Nos con Roxana. Antes de ir a la presentación del invitado de la noche de hoy y al video que estaremos mostrando y, bueno, y allí compartiendo con ustedes, quiero dar las gracias a nuestras emisoras que nos retransmiten. Quiero pedirle a los chicos de audio, si son tan amables y podemos compartir con ustedes, compartir con ustedes el video que tenemos para dar inicio y presentación al invitado de la noche de hoy. Si son tan amables, cuando quieran, lo podemos ver. Lamento decirte que todos tus abogados te robaron. Vengo del tribunal donde no hay sentencia ni para tu deportación. Ya averigué todo. ¿Y ahora? ¿Cuál es su análisis, doctor? Tu caso es delicado. Te acusan de trata de blancas y que pasaban mujeres a Venezuela para prostituirlas. Avancen, 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 avancen a la derecha. Eso es mi reina. ¡Sanque guapa! Eso es mi reina. ¡Avan la Tremaría a la que voltea! ¡Avan la Tremaría a la Tremaría! Dile doctor, que olvídese de mí, y que por sólo levantar la voz, estoy aquí. Mi hijo Juan Bautista está perdido, y mis hijas son chichitas sanas, son jovencitas sanas de casa. Mis hijas son chichas. No se puede dejar un poco de agua. El vino de la agricultura. La comida es un poco. El vino de la agricultura. El vino de la agricultura. El vino de la agricultura. La agricultura. ¿Qué haces aquí sola, Catirita? No, chamita, así como tú, en un lugar como este. Voy a ser como tu ángel de la guarda. Yo no quiero ningún ángel de la guarda. Te voy a explicar cómo funcionan las cosas aquí. Si tú quieres ir al baño, tú me tienes que pedir permiso. Si tú quieres echarte un bañito, usar un champú, tú me pides permiso a mí primero. Si tú quieres respirar, tú me pides permiso a mí primero. ¿Me entendiste? Tranquila. Aquí termina su mala suerte y empieza su felicidad. ¿A dónde vas? ¿Qué pasó, Catirita? Si no deberías estar en casita con papi. Bienvenidas, Bebita. El doctor David está con su padre en este momento. Y si ustedes muestran una buena conducta, podemos reducirle la condena. ¿Condena? Pero nosotras, ¿qué hicimos? Están acusando a sus padres de tratar de blancas y de meter mujeres a Venezuela para prostituir. No, eso es mentira. Nosotros vinimos aquí para buscar una nueva vida. La democracia es un lujo que pocos podemos gozar. La libertad es el estado natural de todo ser humano. Nacemos libres y con el tiempo vamos adquiriendo grilletes. Y así empezamos a abrirnos paso en esta vida, presos de un sistema que no funciona. Nuestro padre es un ejemplo y jamás haría algo así. Es verdad, doctor, nos están acusando de manera injusta. Doctor, no nos abandone a nuestra suerte. Hermanas, ya cálmense. Yo sé que estamos viviendo una situación horrible, pero hay que confiar en el doctor. Él va a saber qué hacer para que nosotras estemos bien. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está Dios cuando un niño no tiene que comer? ¿Dónde está la igualdad de mi paisano que tiene que trabajar 20 horas al día y no tiene ni siquiera un plato de comida que llevar a su familia? ¿Qué crianza y qué valores se pueden concebir esos niños sin sus padres para guiarlos? ¿Dónde está esta democracia que juró proteger a los míos y a los tuyos? No existe la democracia. Es un engaño del poder. Es un engaño del sistema. ¿Quién usa eso? Me echa con Elena. ¿Por qué el doctor dice que mi papá tiene algo que ver? ¿Qué ha hecho él? Margot, nuestro papá es un ejemplo a seguir. ¿Pero qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho él? Él solo nos ha enseñado a vivir en vivo. A veces alguien tiene que hacerse cargo de las injusticias. Acuérdate de eso. ¿Sabes qué, peruanita? Yo soy seria. Está en mi cancha y tú eres una visitante. ¡No! ¡No! Ana, en Panjía Siri, acompañándoles en esta noche de estrenos de películas, bueno, para compartir con ustedes. Así que les voy a dar esta bienvenida y la presentación al director y productor de cine, Cristian Beltrán. Bienvenido. Gracias por estar en Entre Nos con Roxana. Gracias al equipo de audio que hizo posible que nosotros pudiésemos estar viendo un adelanto de la película que se estará proyectando aquí en Miami y en los cines, bueno, internacionales también. Sueño de un mejor mañana. Ana, bienvenido. Bueno, primeramente quiero agradecer por la invitación a Panjía en el programa Entre Nos, ¿verdad? Y, bueno, a esta gran amiga, Roxana, que para nosotros como cineastas que nos abran esta ventana, sobre todo aquí en Miami, es un poco difícil, pero sin embargo, esta radio de verdad que para nosotros nos ha abierto este portón. Hoy en día nos hace conocer nuestro proyecto Sueños de un mejor mañana. El piloto ya está grabado, ¿ok? Y estamos ahorita justamente en Nueva York, New Jersey, promocionándolo para hacer una Ibermedia o una coproducción con Miami para realizar la película en Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela. Entonces estamos en ese proceso ahorita. Tenemos una película anterior que se llama Un Solo Corazón, que es la película que ya está completamente lista para el próximo año en el mes de agosto del 2022 y esta que ahorita estamos en la realización que se llama Sueños de un mejor mañana. ¿Y de qué trata la película? ¿Cuál es la trama que tiene esta película? Bueno, la trama es de un padre con sus cinco hijos, ¿verdad? Entre cuatro mujercitas y un menor de edad que deciden salir del Perú directo hacia Venezuela y atraviesan una serie de cosas hace 40 años y, bueno, el señor cae preso y, bueno, las hijas también lo acusan de traficante de blancas y el proyecto se desarrolla de una manera sobrenatural. ¿Y por qué no es a la inversa de Venezuela ahora que estamos en este momento tan complicado y que los venezolanos se emigran a Perú, en este caso, a otros países? ¿Por qué haces la trama a la inversa? Ok, eso también es como para demostrarle a muchos compañeros y compatriotas de que no solamente hay un sufrimiento ahorita, el mundo sufre sufrimiento desde el tiempo de Cristo de las inmigraciones. Entonces quiero que entiendan, no solamente el venezolano, el peruano, el ecuatoriano o muchos migrantes que hay aquí en los Estados Unidos, sino que en ese momento tan difícil de la vida que tenemos que tener esa fuerza que ese padre tuvo con sus cuatro hijas y esa esperanza que se aferró a Dios, que en algún momento la verdad se iba a saber y él iba a salir airoso con su familia de las cárceles. Entonces podríamos decir que haces un cine, no quiero encasillarlo social, porque cuando a uno le ponen casillas quedan allí, quedan enmarcados, ¿no? Ese cuadro, por decirlo de alguna manera, y no se pueden salir a otros géneros o mezclar, ¿no? Quizás producciones, pero ¿te sientes dentro del cine como levantar esa voz social o un activista, como le dicen aquí, reflejando esa problemática social? Bueno, te explico. Este cine, normalmente en Venezuela, que fui formado, se llama cine comunitario o muchos le llamaron cine guerrilla, ¿verdad? Empezamos a trabajar justamente, Sueños de un Mejor Mañana, directores de mucho renombre en Venezuela conocen este proyecto y empezamos a levantarlo porque realmente sentíamos que era algo social completamente lo que estaba sucediendo en esos momentos en Venezuela, en el año 80 hasta el año 90, que hubo mucha inmigración en este país latinoamericano como es Venezuela. Y entonces hoy en día es la transformación del venezolano saliendo hacia otras naciones. Entonces también les estamos mostrando con este proyecto que la inmigración ha sido hace tiempo y también el trato ha sido muy fuerte de ambas naciones, Colombia, Ecuador, todos los países han tenido su inmigración en su momento. Y que no desmayen, que miren este proyecto en el 2022 y que van a saber que un padre con sus cinco hijos pudo salir adelante en una travesía tan delicada como es estar preso por algo que lo acusaron, que realmente no era cierto. ¿Crees que los inmigrantes cuando salen o salimos, porque no estoy exenta de esa situación, a veces somos utilizados por otros grupos para caer en el narcotráfico, en la trata de blanca y culparlos y reflejar esa problemática? Bueno, yo creo que no solamente se ven involucrados con este tipo de organizaciones, porque son organizaciones que están como que al acecho en las fronteras buscando de cómo envolver a estos inmigrantes que vienen con unos sueños de que en sus países de repente no está sucediendo o no está pasando las cosas como deben de pasar en otros países que son desarrollados. Y bueno, se consiguen en la frontera justamente con estas personalidades que los involucran en muchas cosas. Estuve leyendo, bueno, las películas que has hecho anteriormente y todos tienen más o menos una raíz similar de esa voz de levantar quizás por los más vulnerables. También has hecho películas que reflejan una situación racial que existe, no solamente en Perú, que tiene que ver con las comunidades indígenas, que también en Centroamérica y a lo largo de todas las Américas. ¿Crees que debemos de difundir más ese tipo de cine? Bueno, yo creo en la igualdad. Creo en que el ser humano, si es verdad que hay personas que son con capacidades mayores, pero también creo en que nosotros los seres humanos necesitamos una oportunidad para poder realmente demostrar nuestros conocimientos, nuestros talentos y que hay muchos cineastas, actores, actrices que están esperando esa oportunidad y mi cine más está enfocado en ellos, en esa gente que está esperando esa puertica que se la abran para pasar y de verdad levantar la voz y decir, mira, yo estoy aquí, también mi talento vale. Generalmente esas películas no venden mucho y el recurso es difícil obtenerlo. Sé que has viajado aquí a Estados Unidos. Bueno, para promover este cine, conectarlo con las comunidades que entiendan lo que es la emigración, pero también la problemática social y global que existe. ¿Qué tan difícil es hacer cine en Perú, Venezuela o en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica es, digamos, un poco imposible hacer cine porque hay muchos cineastas de renombre y que realmente, oye, hacen tremendos proyectos, ¿no? Y con bastantes presupuestos ya que tienen el nombre para que el Estado de repente les baje el recurso como en Perú que existe, el Ministerio de Cultura tiene un organismo que se llama la DAFO y bueno, ya tiene sus directores casados con ellos. Pero estos directores que vienen saliendo también andan buscando la oportunidad. Por lo menos en Perú yo tengo cinco años haciendo cine. El Perú me conoce, ya saben quién es Cristian Beltrán. No pueden escuchar su voz que ya llega al aeropuerto Jorge Chávez porque enseguida va gente hasta a buscarlo. Entonces yo creo que ya me dicen un hombre en el tema, digamos, de la igualdad, en el tema del cine, de hacer un cine comunitario y que se ha visto por mayores masas comunitarias. ¿Y has pensado hacer un cine como el de Hollywood o cómo se maneja esa situación? Porque cuando hacen cine comunitario dicen, no, no, Hollywood es muy comercial, no queremos mezclar. Pero tenemos el ejemplo de Cuarón, que hizo la película Roma, abrió todo un espectro social que no estaba visibilizado, que era el trabajo doméstico, las trabajadoras, las comunidades indígenas, la problemática que existió en los años 70, bueno, de todo esto, de los levantamientos subversivos. ¿Cómo te ves de aquí en cinco años, por ejemplo, tratando, o quizás el año que viene ya esté en Hollywood esta película, no sabemos. Bueno, admiro la industria de Hollywood, porque no solo es una industria, sino también le ha dado trabajo a muchísimas personas en el mundo, a muchísimos actores, talentos increíbles, por cierto. Tengo la fe, la esperanza y sé que va a haber la oportunidad. Tengo hace como ya 19 años diciendo que Hollywood me espera. Siempre es mi palabra, todo el mundo lo sabe. La palabra de Christian Beltrán es Hollywood lo espera, dicen. Creo que ya en el 2025 tengo proyectado hacer algo en Hollywood y sé que eso va a suceder en cualquier momento, porque este tema social, los únicos que lo pueden difundir son esa gran industria como el de Hollywood. También llegar a Hollywood me imagino que es conectar lo que mucho se ha luchado, que es mostrar otra problemática que es el actor latinoamericano, que siempre es el jardinero, es el que limpia la casa o el que hace de pandillero. ¿Crees que con esta visibilidad del cine activista se muestre otra calidad de cine, otra calidad de artista? Bueno, yo creo, como te digo, en la transformación. Yo no creo en un latino ladrón, no creo en un latino que solamente sabe barrer calles. También creo que nos hicieron justamente con una mente brillante, y por cierto, Estados Unidos tiene muchos latinos, hasta en la NASA. Y yo creo de verdad hoy en día que este siglo XXI nos ha dado la oportunidad a los nuevos cineastas de abrir ese gran mercado. No un mercado, digamos, político, no, sino un mercado social cinematográfico, donde realmente la gente se pueda ver, la gente de las comunidades pueda actuar, la gente de las comunidades pueda decir, oye, yo salí en tal película, ese es mi cine. Qué interesante. ¿Crees también en que existe la transformación? Porque siempre escuché que las personas que hacen televisión cuando pasan al cine no reflejan lo que realmente los directores o los productores querían, o es a la inversa, se puede trabajar mejor. Bueno, para mí el cine es la plataforma, como digamos, macro. La televisión como que para mí viene de segunda, y el teatro y para abajo vienen todos. El que hace cine sabe que está contando una gran realidad. El cine para mí es una realidad. La televisión es algo más, digamos, de entretenimiento, pero el cine es otra cosa. El cine es contar una historia. ¿Sabes? Te preguntaba eso porque en Uruguay siempre escuchaba, y hablando de estos marcos que le ponen a los actores, que decían, bueno, si hago teatro no quiero caer en la televisión porque no me van a llamar para el cine, no van a tener credibilidad en mí, pero se ha transformado últimamente la televisión y vemos actores que eran, o que comenzaron en la televisión y ahora están en el cine. Y me parece, a mí me parece muy importante eso porque es lo que decías, es mostrar también otra versatilidad que puede tener un actor, no solamente que, o los que hacen teatro, que yo he visto que solo hacen Shakespeare y cuando tienen que hacer otra obra, no saben qué hacer. Sí, lo que pasa es que tener frente a ti una cámara es que tienes que contar una realidad. En la televisión te pasa diferente porque pasa por ti un libreto como que tú me vas a decir A, B y C y A, B y C. Tienes que decirle porque hay un contrato. En el cine te dan esa libertad de expresar un personaje, de interpretarlo y entrar en una situación tan delicada como lo que está pasando ese personaje en ese momento. Eres tú en ese momento, es tu oportunidad de demostrar ese personaje dentro de ti y darle vida. ¿Crees que en el cine, no me gusta decirle activista, me gusta decirle este cine social, de la realidad social, cuando nos enfrentamos a esta pantalla, ¿crees que se refleja la globalización, la problemática global que tenemos o todavía le falta un poco? Bueno, en mi caso me gustaría mostrarle a las altas autoridades que tienen la oportunidad de verdad de poder arreglar el mundo, de podernos dar esa oportunidad a todos los seres humanos para que realmente podremos expresarnos. Porque no solamente hay un latino delincuente, no solamente hay un latino, también hay personas que quieren una oportunidad y ¿por qué no llegar al nivel de Tarantino? ¿Por qué no llegar al nivel de Steven Spielberg? Yo sigo a uno solo en mi cuenta de Instagram, que es el señor Eugenio Derbez, o sea, también es latino, ¿y por qué no llegar nosotros allá a esa gran industria de Hollywood a mostrar nuestro trabajo y saber que sabemos contar historias, realizar las historias y poder hacer entender a todo el público, no solamente latinoamericano, sino en otras fronteras, la problemática que estamos pasando. Bueno, Derbez muestra una problemática simplemente. Yo creo que ahora se ha vuelto muy hollywoodiano, se podría decir. Te transforma. Se ha transformado. Sí, sí. Lo decimos como por ejemplo porque es latino, pero ya llegar al sistema, sé, lo conozco, que hay una serie de parámetros, hay que respetarlos, lógico, pero también sé que nuestro cine para Hollywood va a ser interesante dentro de cinco años. Sin duda que sí, y cada vez vemos más actores y actrices, directores, productores, y todo lo que conlleva el cine. Siempre digo que las caras bonitas son las que tenemos enfrente y las más reconocidas, pero no debemos de olvidar jamás al equipo que hay por detrás, conformando todas estas películas. Y recuerdo un día que me dijeron, no hay que olvidarse ni siquiera de la persona que recoge la basura. Sí, todos ellos son un componente muy importante en un proyecto, sobre todo para la realización de algo, porque desde la persona como usted lo acaba de decir, amiga Roxana, que está ahí limpiando, la que está maquillando, todos ellos aportan ese granito de arena para que esa producción sea impecable. ¿Has sentido la discriminación en algún momento? Sí, sí, bueno, hice cine en Colombia, estuve en Bogotá, no la hice, como dicen por ahí, fue un poquito el mercado muy cerrado, de ahí fui hacia Guayaquil, y en Guayaquil estuve seis meses en la Torre del Tornillo, también se me fue un poquito el mercado cerrado, de ahí llegué a Perú, y en Perú sí me abrieron las puertas con los brazos abiertos, y hoy en día estoy cinco años ya realizando cine allá en ese país. ¿Qué te conectó a Perú? Bueno, me conectó, es que yo soy nacido en Perú, sí, soy nacido, pero había atravesado muchos países antes de llegar ahí, porque tenía 33 años fuera de él, entonces no quería llegar como que bueno, o sea, Venezuela cayó en este límite, y yo bueno, voy a llegar para allá, no, atravesé muchos países primero para llegar ahí, y cuando llegué ahí, de verdad que, me di con la sorpresa de que me recibieron con las llaves de la ciudad, prácticamente. Te reconectaste con tus orígenes. Sí, con mis raíces, familiares, ¿no? Y de ahí ellos mismos me hicieron el anexo con Nueva York y New Jersey, el año pasado, en el 2020, cuando estaba estrenando mi película Un Solo Corazón, que lo hice en Lima también, y bueno, nada, me abrieron las puertas, y hoy en día estamos justamente trabajando con el Ministerio de Cultura, para abrir todos estos organismos que están totalmente, digámoslo así, cerrados en oportunidades para muchos cineastas. Sabés que, bueno, el tiempo pasa rapidísimo, tiene alas, como siempre digo, pero esto también nos abre la puerta de que podamos estar nuevamente en otra entrevista, para poder dar visibilidad a lo que decías de otros, este, otros, otras películas, otros proyectos, que tienen que ver con este cine que refleja una realidad actual, que no quiero enmarcarlo, como te decía, en esto del activismo, porque a veces la gente piensa que es un cine frontal, un cine que va de ataque, y no es así, sino es realmente que se conozcan las comunidades, cómo son las vivencias que tienen, y conectarse unas con las otras, porque las fronteras no deben de existir, y creo que el cine es mundial, internacional, y debe de tratar de esa conexión. Quiero que le cuentes a la audiencia, bueno, qué conexiones estás haciendo para, bueno, poder sacar más proyectos, y que se sumen a tus proyectos, que los invites, y que les convoques a que vean tus películas, se acerquen a tus redes, y se conecten contigo. Bueno, primeramente, otra vez, quiero darle gracias a toda esa gran audiencia, de Panjía, que nos ha abierto las puertas, y esas fronteras, se convirtieron prácticamente, en puertas abiertas, para nosotros llegar aquí, y estar hoy en día, expresando todo esto, que son nuestras producciones. Sí, tenemos muchas producciones ahorita, ya listas para estrenar, que hemos ido hasta en pandemia, hemos grabado, el capítulo de una miniserie, que se llama Quechamba, también allá en Lima, y bueno, tenemos muchas cosas que contarles, y ya ahorita, en este momento, de verdad, quiero promocionar, ¿no?, mi proyecto, Sueños de un Mejor Mañana, que se va a hacer aquí, algunas escenas en Estados Unidos, y también, darle gracias a esas empresas, aquí en Miami, una de las empresas, que también me abrió sus puertas, en estos días, se llama Locos por Grill, una empresa venezolana, que de verdad, también, en Perú, bueno, lo que es Asumib, en Perú, Tambo, Ficbel, que me han abierto las puertas, para poder hacer estas producciones, porque si no son por esas empresas, para mí, sería imposible, lograr todo lo que estoy logrando, hasta el día de hoy, y también quiero, ahorita, darles, mis redes sociales, yo estoy como Christian Phil, en Instagram, y Christian Beltrán, en Facebook, y en YouTube, me consiguen como Christian Phil, también, entonces, nosotros, tenemos ya todas nuestras carpetas, todo montadito, especialmente, para mostrar al público, lo que hacemos, y ahora, en estos días, vamos a ir montando más proyectos, que ya tenemos realizados. Así que, ya escucharon, acompañemos al cine, acompañemos a este nuevo proyecto, que tiene Christian, para dar esta visibilidad, de las comunidades, que hemos emigrado, que estamos emigrando, constantemente, y que necesitamos tener voces, dentro de un cine, que, bueno, y que no solamente, tenga que ser de Hollywood, que sea, a nivel internacional. Claro, nuestro cine, no encasillarlo, como un cine comunitario, que fue con lo que nosotros salimos, en el año 2004, en Venezuela, ¿verdad? Que se llamaba, el cine comunitario, en Venezuela, todo el venezolano sabe, que es un cine comunitario, el cine guerrilla, pero después, cuando nos expandimos, nos dimos cuenta, que no solamente Venezuela, quería hacer ese cine, también lo quería hacer Brasil, con Ciudad de Dios, también lo quería hacer Colombia, y entonces, bueno, nos expandimos, a todos esos países, y empezamos a hacer Ibermedias, coproducciones, con todos esos países, y hoy en día, hemos crecido, y le hemos dado a entender, sobre todo, a esta gran industria, como es Hollywood, de que existimos, ellos saben, que existimos ya, lo que nos hace falta, es ese, como que bueno, voy a abrir la puerta, para ver qué pasa, y cuando lo abran, ténganlo por seguro, señores de la gran industria, que los admiro muchísimo, que vamos a contar, esas grandes historias, que de repente, ustedes no conocen, y que se necesita, y que es hora, que sean contadas, así es, así es, totalmente, muchas gracias, gracias por estar aquí, en este programa, en el día de hoy, por hacer visible, esta problemática, o quizás, bueno, no es una problemática, sino una realidad, en la cual, se vive, en la cual, vivimos, continuamente, los latinoamericanos, los latinos, aquí también, en Estados Unidos, y, y, me imagino, que tiene que ver, con esta conexión, de que aquí, es el mes de la hispanidad, en Estados Unidos, que comienza hoy, precisamente, entonces, bueno, para nosotros, es un gusto, compartir contigo, y estar, difundiendo, el cine, y difundiendo, las voces, y replicando, las voces, de aquellos, que no pueden, quizás, tenerla. Así es, Roxana, y también, eres invitada, para cualquier proyecto, cinematográfico, que tenga aquí, en Miami, porque para mí, el verdadero actor, es el que quiere contar, la historia, lo demás, lo hacemos nosotros, como profesionales. Muchas gracias, claro que sí, porque no, todas las voces, son importantes. Así es, muchas gracias, a todos, de verdad. Muchas gracias, bueno, decirles que, en la noche de hoy, nos pueden estar, siguiendo, y nos siguieron, a través de Panjía City, en Facebook, en YouTube, y también, en Entrenos, con Roxana. Quiero, darte las gracias, nuevamente, Cristian Beltrán, director, productor de cine, en la cual, estaremos, en otra instancia, también, conversando, acerca, de todos tus proyectos, y ya, quizás, bueno, viendo otros, y participando, porque no, ya escucharon ustedes. Está invitada. Estamos invitados, ahí estaremos, ¿por qué no? Ya saben, está comprometida, para el próximo año, a mi regreso, con el favor de Dios. Quizás sea la voz, de Hollywood, y no lo saben, así que. Así fue Marilyn. Así fue, así fue. Muchas gracias, a todos ustedes, por haberme acompañado, aquí, en esta noche, de Entrenos, gracias, a Emisora Sur, online, bajo la dirección, de José María Celios, a Departamento 20, Radio Uruguay, bajo la dirección, de Joan González, y a Rino Radio TV, bajo la dirección, de Ana Ortega, y a todos, los que nos están, acompañando, saludar nuevamente, a mis amigos, de Perú, y Uruguay, de Jaiaya, Pachamama, con dirección, de Luis Valderrama, gracias, y nos encontramos, el próximo martes, a partir, de las 8 de la noche, en Entrenos, con Roxana, cuídense, los quiero, nos encontramos, bye. Bye.